Planteamiento. Ahora doy la palabra a la excelentísima señora Linda Thomas Greenfield, representante permanente de los Estados Unidos y miembro del gabinete del presidente Biden. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por presidir este importante debate sobre desigualdad y pobreza y su relación con los conflictos. Y le doy las gracias, señor secretario general Guterres. Y gracias a la señora Tibán Guala, que hablaron de cómo estos desafíos afectan su trabajo. Y gracias por destacar las recomendaciones sobre cómo superar dichos desafíos. El debate de hoy envió un mensaje claro desde el Consejo de Seguridad. La desigualdad, la marginalización y la exclusión son problemas que tienen que ver con la paz y la seguridad. Son factores de inestabilidad, violencia, conflicto y migraciones masivas. Hay más conflictos hoy como nunca los ha habido en ningún momento desde que terminara la Guerra Fría. Hay conflictos que no son los mismos que los previos. Son más violentos, duran más, cada vez más se regionalizan más y suponen más entidades no estatales. Los Estados Unidos está muy centrado en poner todos estos conflictos y paliar el sufrimiento. A tal efecto, hay que atender las causas profundas de estas crisis. De lo contrario, nuestra labor simplemente no es más que poner un curita a una herida que sigue sangrando. Estas causas profundas son de antes. Crecimiento económico estancado, competencia de recursos escasos, odio hacia el que es distinto a nosotros. Y todo se ve exacerbado por los desafíos de la era moderna, la pandemia de COVID-19, el cambio climático y degradación de los recursos naturales. Todas estas fuentes de conflicto contribuyen a la inestabilidad y representan formas de desigualdad, marginalización y exclusión. La pandemia de COVID-19 y el cambio climático, aquí sea de ejemplo, han afectado a todo país. Pero claro, nos han afectado a todos por igual. Y para atender ello, los Estados Unidos se compromete a ser el arsenal mundial de las vacunas. Entonces, hicimos una promesa de dar más de 1.9 mil millones de dosis y ya hemos dado 230 millones de dosis al mundo entero, sin condición alguna, porque sabemos que no todo país puede permitirse fabricar o comprar estas vacunas que salvan vidas. También es porque en la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente Biden anunció que trabajaría con el Congreso para que una vez más se duplique nuestro financiamiento público internacional a 11.400 millones de dólares año tras año para el año 2024 y ayudar a los países en desarrollo a lidiar con la crisis climática. También sabemos que toda persona nace con derechos humanos esbozados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es lo que los hace derechos universales, pero algunos afrontan exclusión y marginalización debido a factores que deberían ser descartados, como quiénes son, a quiénes aman, en qué grupo nacieron, qué culto profesan o, por no hablar del color de la piel, es un motivo por el cual, como nos recordó el presidente Biden y lo hace día a día, los derechos humanos son el centro de nuestra política extranjera. Al promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, estamos haciendo lo correcto y rindiendo honor a nuestros valores, pero también practicamos la diplomacia preventiva, fortaleciendo la resiliencia y velando porque las sociedades sean menos vulnerables ante los conflictos. Los tres pilares de las Naciones Unidas, el desarrollo, los derechos humanos y la paz y la seguridad, de esta manera están interrelacionados, por ello tenemos que seguir un enfoque inclusivo a la hora de consolidar la paz y prevenir los conflictos. Aquí está de ejemplo, el desarrollo promueve el crecimiento económico, que a menudo es el desafío más importante en sociedades que salen de conflictos. Los derechos humanos y aquellos que hablan de soluciones de consolidación de la paz deben incluir a las entidades locales desde en cuanto sea posible para definir los pasos hacia mejorar la estabilidad y garantizar una paz duradera. Y mientras las formas de desigualdad y de exclusión paralizan el crecimiento económico, si la disparidad económica o la amenaza de la violencia hace muy difícil que los grupos excluidos puedan sobrevivir y salir adelante, los ciudadanos tendrán que optar de manera difícil por dejar su patria buscando un mejor futuro. Y asimismo, si la sociedad excluye a la mujer de su papel en el trabajo, se pierde la mitad de la fuerza laboral. Es un problema del desarrollo, un problema de derechos humanos y de paz y de seguridad que se convierten en uno solo. Garantizar el empoderamiento y la participación y protección de las mujeres en todas sus esferas en lo que hace al proceso de consolidación y establecimiento de la paz es clave para que las sociedades perduren y sean pacíficas. Por este motivo, los Estados Unidos de América respaldan a las misiones de las Naciones Unidas que tienen mandatos de derechos humanos y que incorporan el componente de género en todas sus actividades y que tienen un componente de coordinación robusto en lo que hace al desarrollo y la asistencia humanitaria. Por otra parte, las misiones de mantenimiento de la paz tienen que poner el foco en la protección de la población y ayudar al restablecimiento de instituciones democráticas y al imperio del Estado de Derecho. Así es como se arrancan de cuajo las causas de los conflictos. Así es como se crean las condiciones para que la paz perdure.